TURBO FOSTON Con todo mi amigo ¡Ráscale a mi Jason! ¡Tómala! ¡Córazosote! ¡Vértebra! O sea, esa madre era lo que les daba Pues... El mundo era la maldad, ¿no? ¡Qué pinche asco! ¡Vámonos a la chica! ¡Órrele! ¡Vértebra! ¡Aguado, aguado! ¡Abranme! ¡Vértebra! ¡Volos anitos! ¡Sube! 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 ¡Me entró un poquito el pánico, muchachos! Sepan comprender Que traigo un pánico horrible Muchachos ¡Ay, pendejo! ¡Vérate a ti! ¡Vámonos! ¡Vértebra! ¡Ya no tengo muchas! ¡Mientos! ¡Lo volé! ¡Aguanten! 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 ¡Entró un chingo de miedo! ¿Por qué? No lo sé, la verdad Pero pues ya me conocen Así no la gastamos ¡Chingados! Empezó a moverse ¡Ah, cabrón! ¡Ey! Alguien me está controlando mentalmente ¿Dónde está la salida? Vértebra ¿Qué está pasando? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Oh, oh, oh! ¡Me estoy muriendo! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡No me maten! ¡Ya es que ya no veo ni madres! ¡Holy shit! ¡Me estoy gastando mis vidas! ¡Nada más, chingados! ¡Me quiero ir! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Chingas! ¡Yo estoy corriendo, muchachos! ¡Voy a ciegas! ¡Voy a ciegas! ¡Ya valió barriga! ¡Ya bailó barriga! ¡Ya bailó! ¡A ver, ahora sí! ¡No supe ni qué rayos! ¡Pero vamos a intentarlo esta vez, muchachos! ¡Cómo chingados! ¡No dice que es para acá! ¡Yo lo sigo! ¡Y es que me tardé un chingo! ¡No sé qué demonios intenté! ¡Pero me tardé un buen! ¡Quítate, Nito! ¡Quítate! ¡Chingado! ¡No sé qué demonios pasó! Como dice, empezó a sobrecargar esa madre ¡Aquí me tardé un buen! ¡Ah, chingado! ¡Vámonos, vamos! ¡Agarra algo! ¡Vámonos al demonio! ¡Vámonos al demonio! ¡Y aquí esta madre! ¡¿Para dónde ya vi? ¡Opa! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué forma de empezar el maldito nivel, muchachos! ¡Sí, empecé todo pinches chillón! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Corre, písale! Aquí no podemos detenernos a matar a alguien, chingado Oye, qué rápido es este... ¿Cómo se llama? Cuando ves, chingado Hace rato no veía más que ni más... Y creo que llegué hasta aquí, ¿eh? Si mal no recuerdo, llegué hasta aquí ¡Písale! ¡Vámonos! ¡Uh! Ahora sí salimos, chingado Más hace rato me entró la ceguera, pero sabrosa Ya no sabía ni qué hacer, muchachos ¿Qué les puedo decir? Ya destruimos todo ese... Un chenido asqueroso, caramba Mira, grafitearon allá arriba en las pinches torres ¡Qué mala onda, qué mala onda, chingado! Vienen de invasores y aparte destruyendo Propiedad privada, chingado ¡Eso es todo! Acabamos con el supernido sangriento Y veremos ¿Qué demonios nos espera? Pues ya estamos en casita, muchachos ¡Uh! Me dicen que no sabemos A ver ¡Uh! Ya, 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 ya Vamos con el famoso Dr. Hayden Que es un, este... Un viejo conocido de la serie de Doom Y lo digo así, este... Ah... Como una expectativa, vaya Porque nada más vi dos que tres videos Donde me explican quién demonios es el Dr. Hayden Pero, pues, tiene que ver con esta onda, ¿no? ¡Oh! A ver Vamos a usar ese traguecillo, muchachos ¡Cómo chingados, no! Ahorita nos lanzamos por el Dr. Hayden El Dr. Hayden, entonces Es un sujetín Lo estoy diciendo a grandes rasgos La neta, no estoy, este... No soy un experto en Doom Es el primer pinche Doom Que juego bien, bien, bien Porque he jugado a los primeros Pero la neta, no... No se me daba, no sé Pero bueno Entonces el Dr. Hayden ¿Has desbloqueado el diseño? Eso, chingado Eso Denme ese trajecillo Yo lo quiero Era nada más Era nada más Ahorita vamos y nos lo ponemos, muchachos Ahorita vamos y nos lo ponemos Pero entonces el Dr. Hayden Es un güey que empezó a experimentar Con toda esta energía Que es realmente el meollo De este asunto De todo el problema Es una energía Pues que los humanos, creo Extrajeron de otra dimensión Que resultó ser el infierno Y el Dr. Hayden Este güey fue el que se puso De curioso A ver qué onda Y le gustó todo esto De los demonios Y entonces Pues ya Aquí estamos, ¿no? Tratando de salvar A una tierra hecha Hecha Un desastre Pero pues es nuestro trabajo, ¿verdad? Y ya Pues una vez que lo encontremos Ya nos dirá más pistas Más cositas Hay que nos digan ¿Sabes qué? De esto se trata el asunto Ahí está el desmadre, ¿no? Pues vamos Y volvemos Como demonios ¡No! ¡Uf! El Dr. Hayden Está al otro lado Del complejo Vale Esta zona industrial Era el cuartel general De la resistencia Perfectoso ¿Cómo me aparecí Como el Dr. Strange Haciendo un pinche En una bodeguita? Nada más Pero si entonces ya Pues una vez que Encontremos al Doc Sabremos qué tranza Que estaba pasando Que nos explique Qué demonios ¡Hola! Ya no me espantas ¿Tú crees? Ha caído el angustero Samuel Hayden Ya no existe Esa es la que venimos A buscar ¿Por qué le dices En bustero, eh? Ay, la madre Creo que ya valió madre Creo que ya valió madre Porque no me puedo mover ¡Shit! ¡Shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Chichigadera! A ver Espérame Hay más cosas ahí ¡Chingo! Aguanten 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 Muchachos Ok Puta madre Es que el lugar Al que llego Me está cargando El payaso Muchachos ¡Qué rayos! Espérate, espérate Mi chavo ¿Por qué te escondes? Si vienes muy chingón A golpearme Pues sosténlo Mi amigo Sosténlo ¡Bum! ¡Ah, cabrón! Pensé que me había Desecho de él Aguas, aguas, aguas Que estos güeyes Están peligrosos Vamos a ver Una vez Ya me protegí Antes de Meterme acá ¿Eh? Vertebr O sea, este pinche lugar Espérate, gordito Este pinche lugar Es donde trabajaba el doc Pero aquí le dicen Embustero Asqueroso Me repugnas Todo, ya ven Ya ven Te haces una Una fama Y ya no Ya no la cuentas Después ¡Chinga! ¡Órale, perro! ¡Chinama! Con esas cosas Es que ¿Quién los armó Ustedes, eh? Ustedes simplemente Son para farmear Para quitarles Un poquito De sus herramientas De su vida Planet ¡Uy, güey! ¡Vertebrá! ¡Oh, cabrón! Yo dije No, pues hay un escudo Me está protegiendo ¿Cuál? A ellos Los protege esa madre ¡Qué chingadero! ¡Están muy cabrón! ¡Eh! 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 ¿Dónde me llevabas? ¿Dónde me llevabas? Ya me estoy gastando La La consen, muchachos Con un demonio ¡Ey! ¡Sí! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Chinga! Me encanta coleccionar cosas ¡Ay, cabrón! ¡No a ti! ¡No a ti! ¡No a ti! ¡Uy! ¡Uy! ¡Abronos! 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 Que aquí espantan ¡Uy! ¡Espérame, espérame, 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 espérame! ¡Bum! ¡Chacalaca! ¡Bum! ¡Chacalaca! ¿Cómo no, papi? ¿Cómo no, papi? ¡Eso! ¡Sin miedo al éxito! Diría un famoso y célebre autor intelectual, muchachos Sin miedo al éxito Guarden esas palabras Uh la la Uh la la Uh la la Vamos chingados Pinky, Pinky, Pinky Ya sabes que somos amigos chingados Órale mijo, órale mijo Tu colita Ah la madre me aguantaste tres chingadasos Ah shit Bueno vente, vente, vente Ah minche Pinky Es que tu sirves de escudo de los otros cabrones Aguanta, aguanta Shit Tarde un poquito Aguanten, aguanten Vamos bien, vamos bien Aquí el chiste es Vamos a farmearlos a los dos Aguanten, este Wisen cabrón no dijo Hey que les haces a mis amigos eh Chingado Ahí esta Vamos a armarnos Hasta Los dientes Escarambolas Ya ven que Hey Hey papi Mira sin querer le di a este cabrón Este cabrón me llegó por Detroit muchachos Eso no se hace Se avisa Para eso está Pero se pide Dicen Los cánones No Que eso no Eso no Algo muy feo Ah mira una tiendita Vertebra de perro Si me di Creo que si Aguanta, 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 aguanta Tengo que sacar algo powers Me dicen que esta madre es chida para voladores Te doy cuenta como volador Ah si como no, mira Vámonos Vámonos Demonios Que tengo por aquí Que tengo por aquí Nada Vertebra No se punten tampoco Hijos de su pinche madre A ese wey seguía vivo Que asco Que asco Venga No corran muchachos Hijo de tu madre Ahora yo soy el que corro Ahora yo soy el que corro Pum Mientos Vertebra No tengo la gas No tengo la gas No hay cabrón No hay cabrón Pepe 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 Boom Chigatuar Chigatuar Piches gárgolas Son muy Piches desmán Mira nada más Mira nada más Ven acá ¿Dónde fuiste chingadera? Te viniste a esconder Porquería ¿Por qué se vienen tan piche lejos? Quien sabe Pero su estrategia Estaba muy asquerosa No lo aguanten Voy con todo Voy con todo No me quito Si me pegan Me desquito Así es que Ya es cuestión de ustedes Si les daño Muchachos Me voy a acercar Dando balazos Si los hiero Ay Si los hiero Va a ser su culpa Aguanta 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 Gordito Gordito por acá Gordito Ya no hay Ay Que asco Ay Disculpame Muchachos Fue un buen Chingadazo Una disculpa La verdad Gordito No quise hacer eso Aguanta 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 Vamos a sacar Ventajilla Ya saben Muchachos Ventajilla marinera Eso Que no llegue Nadie por acá Porque si no Aquí me emblanden Adiós Piernita Epale Epale Mi piernita Este hijo de su madre Dijo A ver A ver Papi Que estas haciendo No le estas teniendo miedo Al éxito Pues ahora lo tendras Vamos a las oficinas Aquí a la recepción Ahora ve No Ok Chíndale 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 Creo que me vine a encerrar Tontamente A whips A whips A whips Ay Usa esto Amor Usa esto Amor Oh shit Holy fucking shit Holy shit Oh shit Oh shit Ah Poblitos Eso Eso papi Sin miedo al éxito Ahí está ya Venga Eso Es que no tengo La gas Me quería surtir De un poquito De balas Porque ya Desperdicie muchas Vamos a explorar La zona Aquí está la gas Muchachos Aquí está la gas Es que hace rato Creo que gasté Demasiado En un En dos Zombicillos Mira que bonito Qué chingados Es eso Espero que sea algo Muy Muy educativo Vertebra O sea No entiendo Esa burra O sea Estás en vivo O son mensajes Grabados Ok Ya vieron muchachos Detrás del dolor Se encuentra la iluminación Qué quiere decir eso Que nos va a cargar Bien fue el payaso Ah Pendejo Baja 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 Es que acá está El chido Este pinche El ¿Cómo se llama? El pechitos Este carnal Es grosero El cabrón Se empieza a pegar En la panza Y dice Qué onda Ah Shit Si nunca me voy limpio Caramba Siempre son Los buenos Chingados Los que me tengo Que llevar Investigación No No hay Ok Vamos a ver Va para Venga Opa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí ahí De este lado Espérame Muchacho Tú quédate ahí Porque te necesito En un momento Balitas Vientos Ah Pero ya Ya cargué Venga ¿Cómo estás Carnal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Atrás señor Atrás señor Ni modo Ni modo Para eso Estás tú aquí Muchacho Para complacer Nuestras necesidades Chingale No te emociones Amigo Amigo Por favor Vamos a llenar Todo lo que Ah no Ya lo tenemos lleno Nada más Gaste Chinga Ya ven Nada más Gaste Eso Mira Nada más Otra monedita Para la colección Me la llevo En mi monedito Que tengo Bueno Me esperó Buena onda El muchacho Buena onda Verte ¿Va qué se pone feo? Porque no me va No me va a dar chance De regresar Sí a huevo A whip Pero si ya me la sé Ay no seas mamón Pinche Teletransportation Ven aquí cabrón Regresame la vida Que me quitaste Todos estos años Atrás de ti Todos estos días Que perdí Para mí Ya me fui muy personal Muchachos Perdónme Me proyecté un poquito Pero estoy bien Estoy bien No se me preocupen Chingale Madre No si ya Preocúpense por mí Por favor Se los ruego Gordito No se detiene El cabrón Es una mole Aguántame Gordito Gordito Pum Shakaraka Ja 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 ¿Qué estabas haciendo Mi amigo? ¿Tienes hambre? No creo Pero bueno Ahí está Um Qué bonito Qué bonito Me llevo esto Compañerito Ya puedes descansar Chingao No soy tu dios ¿O sí? La pregunta del millón Puede ser que sí Muchachos Puede ser que yo sea Una deidad Chance No digo ¡Opa! Buenas ¿Cómo van a estar Los chingadasos? Ah caray ¿Han de mes abrió un hoyo? Bueno Vamos a investigar un poquito Ya saben que Hay que buscar cosas Vértima ¿Qué es eso? Yo digo que aquí Ya es como que Es tiempo De que me manden Un nuevo Un nuevo Monstrillo Un nuevo demonio ¿No creen? Pues ojalá que no Ja 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 Porque me da un chingo De miedo Pero bueno Puede ser que sí ¿Qué onda muchachos? ¿Por qué están ahí Tan solitos? ¿Eh? Ah ya sé Ya sé Vértebra Vértebra Espérate Que estábamos aquí Charlando entre Compadres Entre amigos Chingao Más duraste En salir Con tu presentación Imagínate ese güey Antes de entrar Así como Venga Pegándose así En las mejillas Venga Vamos a entrar Con todo Y hay un gordito El cabrón Con todo Venga Venga Tú puedes Richard Así se llamaba Richard Tú puedes Sale Y explotó Asquerosamente Vértebra Voy a llegar A una zona Espérate Tengo que sacar Ventaja De la situación Muchachos Chinga Ya me Toma dos por uno Me evacúe En la zona Lo peor Que me pueden decir ¿Qué pasó Carnot? ¿Te has perdido Muchachos? Vértebra Vértebra Creo que me metí Muy chingón Me metí Don chingón Te los dije Ahí un pinche gordito Castroso Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Vértebra 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 Oh pinche gordito Necesito vida Canal Es una lobotomía Chingona Vértebra Fíjense que Aquí el pedo Era Básicamente Que no me puedo Mover Muchachos No me puedo Mover bien Porque está esa pinche pastas Morada Que no me deja saltar Chicada Ah que tonto Y te metes aquí Ah que idiota eres Que idiota eres Amigo Chad Te vas a morir Por tus pinches tonterías Ah ya 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 Venga Ah shit Oh shit Oh shit Oh fucking shit Oh fucking shit Oh fucking shit Aléjense todos De aquí perros Déjenme en paz No Ja 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 Fueron malditos perros No más tengo nueve balas Vámonos al demonio Vámonos al demonio Vámonos al demonio No Uff Se los dije Me metí muy vale madre Muchachos La verdad No tuve que haber hecho eso Vientos vientos Mata a los gorditos Ah cabrón ¿Vieron esa? Se aventó la chida Yo creo que voy a tener que No 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 Aguanta Voy a tener que jugar A la esquinera A la ratonera Muchachos O sea no tengo que perder balas Aquí ando de pendejo Eso Vámonos al demonio Tú dame toda la vida Que tengas Ustedes muchachos No sean mamones Güey Tú no estabas muerto Cabrón Chinga Porque ahorita Se dejaron venir Todos Güey Todos Este pinche gordito El otro gordito Vámonos Vámonos Yo creo que debería de poner Mejor arder a güey Es más chonchoso Bueno el gordito Ya lo desarme Pero tengo que mantenerme De este pinche lado Vámonos Mira se quedó atorado el güey Es que ahorita le cae Este cabrón Eso Este güey Me hizo ahorita sudar O chango Aguanten Aguanten Que se viene el otro changuito El otro hijo de su madre ¡Oh! La acomodó una chida Esa fue sin querer Queriendo A ver te va A ver te va ¡Ah! Los dos esquivaron Cabrones Vámonos 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 al demonio De una vez Zeta que se puede Chinga Ahí está Ahí está Ahí está Aguantan Aguantan Tenemos que jugar Inteligente Inteligente Órale papi Eso Chingao Yo ya queriendo Destrozarlo a la mitad Mira Esta madre era para jugarlo En todos lados Pero Es que esa madre morada No güey No es No es este No es un buen Territorio Para pelear Ya que había Vermitas Todo el pedo O sea El chiste Era moverme Durante todo el pinche Toda esta madre Pero dije ¡No! Yo me quedo En mi esquinita Y aquí soy feliz Aquí estoy seguro ¿Ya? Vámonos No creo que esté Tan seguro ¿Saben? Ahí lo dejamos Porque ahorita se viene Lo feo ¡Robotcito! ¿Por qué te quedaste ahí Muchacho? Qué mala onda Qué mala onda Contigo A ver Tenemos que ir Mira nada más Todo el pinche espacio Que tenía para pelear Y me valió Madre Nada más agarré Mi trinchera Y dije ¡Ay nos vemos! Llorando Y toda la onda Esto lo puedo romper Yo quiero romper cosas Pero no me dejan Malditos Malditos Plañirán En algún punto ¿O sea ya estaba abierta Esa madre? ¿O tengo que ir Para activar el evento Y que me digan Ah no Sí mira Este Bueno qué bueno Que me fui a dar una vuelta ¡Oh! ¡Diablos! ¡Oh mi Dios! ¿Qué tanto está pasando ahí? Ok Ok Pinky Pinky ¡No me puedo mover! ¡No seas cabrón! ¡Ay pinche Pinky! ¡Ay cabrón! Es que Pinky Es una mala combinación Si de repente Un Pinky Se te junta Con un cabroncito De estos de ¿Cómo se llaman estos? De No sé De los que tienen Esas Puchas cuchillitos Todo este pedo No man Estamos hablando De una porquería Muchachos Mira nada más Que les dije Chinguazo madre Chinguazo madre Chinguazo madre ¡Bum! Shaka la casa Se lo pique sabroso Sabrosísimo Espérame Espérame ¡Ah shit! ¡Ah! Sabían de mi plan Sabían de mi asqueroso Y vil plan Muchachos Ah bueno Ya hay que jugarle Como se debe Chinguazo madre ¡Ah vientos! Ando fino A ver Con esta Justamente iba a decir Como algo Como la arañita Si se juntaron Pinky y arañita No man Pinchuazo Combinación asquerosa Muchachos Asqueroso A ver ustedes Chinguazo ¿Quién está chingue Y chingue Ustedes Caramba Ese wey se puede Puesto de mi lado Así como Venga yo te ayudo Mi amigo Ey Tú y yo Hasta el final Y debe de Black Es que Yo trabajo solo Mi amigo Lo siento Bobby Hago esto solo Este ya se ve feo Se ve que está Colmado De gentuza Vean ¿Qué es eso? Ah por fin Me presentan A alguien Caramba A ver El Cyberman Cubus Es una variante Blindada Especializada En combate A largo alcance Y control de zonas Vértebra Un solo puñita Sangrieto Destruye su armadura Con lo que resulta Más fácil Mato O sea Tengo que a huevo Darle en su madre Venga Venga perro O sea Lo malo De este pinche asunto Es que tengo que hacer Un uno a uno Porque si no Este cabrón Me mata ¿No? Vértebra A ver Me tenías que salir Pinche tóxico Cabrón Me saliste Tóxico Perro Vamos a ver Me hicieron Bastante Este Daño Los cabrones ¿Eh? Vértebra Que hay ahí Que hay Espérame Espérame Vamos a quitarnos Estos weyes Ahí se quedó Como Y ahora ¿A quién le pego? Pues no sé Muchachos Pero Es mejor Quitármelos De arriba De una vez Porque Como es Castrosa La gente Amo Amo Hola Buenas No Tú Tú no tienes Ah sí Vértebra Voy a moverme Rápido Eso Ya empezó La música El chiche Piche metal El freaking metal ¿Dónde estás? Ese wey Saltó bien chido Vale papu Es que los Que se teletransportan Wey Son un piche desmadre Vérate 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 Una munición escasa ¿Podemos hacer algo Con esta? Yo creo que sí Ah mira Hola Buenas No sé que ya Estamos en otra cosa Eso ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se va a rifar? ¿Nadie más? Venga Estoy bien Estoy bien entonces Vamos a Ubicar la zona Muchachos Tenemos que Grabarnos el mapa Porque Es el que nos va A sacar Vértebra Espérense Espérense Hicieron mucho ruido Hicieron un chingo de ruido Como para nada más Estar aquí chingando la madre Vamos a ver Que hay por acá Primero Eso Eso Vamos De shopping Vamos a ver Que más podemos poner Fuego automático Es que esa está buena Pero A ver Pero ya los tengo Entonces vamos por otra Torreta de escudo De energía Oh My Goodness ¿Cómo hago eso? Por Dios Oye Esto está muy genial Pero no No crees que Gaste mucha munición Algo así Haz de microondas Quién sabe Es que este No sé Qué trance Porque siento Que es muy tardado Como para Mejor esta Mira Hoja destructora Casi no la uso Pero Bueno Puedes sacar De un De un apuro Vamos a ver Venga Gracias Vega Eres la pura variedad Ahora estos wey Salieron de aquí Mira aquí puedo ir Hacia allá Pero también puedo ir Hacia arriba ¿A dónde me indica? Tengo que ir Hacia allá Venga Entonces vamos Arriba primero Ahí está el mapa Cárgamelo a mi software Cárgamelo Sabrosón Esta necesito la llave Para entrar a esa madre Aún así Son unos chingadasos De a gratis Una filita Y un secretín Ah mira Qué bonito Chingada Quiero esos pinches Juguetes Pero en la vida real Muchachos Deme Demelos todos El del gordito Uff Chulada Ese ha de ser Este Este Versión limitada Muchachos Uy No seas Vámonos No seas Ven aquí perro Ven aquí perro Ven aquí perro Ven aquí perro ¿Qué crees? Tengo La solución Ah se fue por el espusado Qué asco Ay güey Qué mala onda Tengo la solución A sus A sus problemas De este canal Ven aquí Ven aquí muchachos Ya que ahí atrás Hay gas Hay un poquito de gas Y no lo llevamos de una vez Porque si no Ya no regresamos A ver Tengo que ir por allá Déjame bajar Aquí Eso Oh mira nada más Un disquete No sé si ustedes Conozcan los disquetes Pero ahí solía Guardarse información Juegos De hecho El primer juego De Doom Venía en un chingado Disquete Así es que Ustedes están Presenciando historia ¿Qué es eso? Pues yo pongo mis dedos Oh Oh demonios 2.163 2.163 Verte Ok Soy un pillo Una mano Así demonio Que digas No Un pillo Sabroso Estamos Estamos ante un varón Con un genoma Casi idéntico Al de la raza humana Ok Venga Oiga doctora Me está queriendo ligar Usted Está diciendo muchas cosas Bonitas de mí Hemos encontrado Hemos encontrado cuerpos Extraños De origen desconocido Ok Ya me revisó No puedo estar de acuerdo Con aquellos de mis colegas Que afirman que es A falta de un término Un dios Se los dije Un ángel vengador Se los dije Soy una deidad Soy mamadísimo A ver Sígueme contando Yo te escucho Yo te escucho Mira nada más Todos en un pinche lugar Entonces ahora sí Le ponemos Esta madre No Tú no Me equivoqué Este Este Escudibirips A ver Vamos a ver Ahora Sigue hablando Espérate Espérate Debo irme armado Por si Por aquí llegué Ah bueno Por aquí llegué Por aquí llegué Entonces sígame hablando Doctora Que usted Usted quiere Quiere lograr algo Un avance conmigo ¿Verdad? Ah ya Ya acabó Bueno Está bien ¿Ya vieron? Somos una especie De dios Carambolas Somos un Dios de la muerte Demonios Pues con esta Descripción Hermosa Que nos acaba De dar Esta doctora Vamos a despedir Este Este episodio A sabiendas Que soy un Casi dios Caray Soy un casi Dita madre No saben Lo que le hizo A mi autoestima Esa grabación Esa grabación Vamos a escucharlo Otra vez Y entonces Si llegaron hasta aquí Muchachos Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo Lo más mínimo Les gustó Yo regresaré mañana Con otra serie Y Doom En algunos días Más pondremos La siguiente parte Que ya estaremos Cerca del chingado Doctorcillo Ese pillo Que nos anda Que nos debe Una explicación Pero nos retiramos De este video Yo soy Chad Y aquí está Doom Un semidios O un dios Mira nada más Que hermoso Nos vemos Bye Bye